¡Hola amigos! En esta ocasión la figura que vamos a hacer es la de este perrito. Se hace con 6 globos 260 y uno en forma de corazón, que va a ir en su lengua, dando un total de 7 globos, los que vamos a necesitar si es que lo quieren así. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar haciendo lo que es la cara, con un globo inflado a 7 dedos, sin inflar, y comenzaremos haciendo primero lo que es una bolita, más o menos de unos 2 dedos, así chiquita. Vamos a hacer una salchicha de 4 dedos aproximadamente, y hacemos otra del mismo tamaño y giramos. Hacemos otra salchicha del mismo tamaño y la vamos a pasar por el medio para que queden unidas las 3. Y nos habrá quedado así. Una vez que ya tengamos nuestras 3 salchichas, lo que vamos a hacer es 2 pétalos de aproximadamente 3 dedos, así. Hacemos otro igual para formar lo que se van sus cachetes del perrito. Checamos, checamos que nos queden del mismo tamaño, y nos va quedando así. Ahora recorremos nuestro aire y vamos a hacer una salchicha de 4 dedos, así. Hacemos otra del mismo tamaño, y vamos a girar hacia nuestro globo, para que quede unido. Y ya nos queda quedando lo que es la cara. Ya nada más por último sacamos un poquito de aire, para que no se nos vaya a reventar, y vamos a hacer un petalito de 3 dedos, que quede pequeñito, para hacer lo que es la parte inferior de su boca. Y bueno, miren, ya nos habrá quedado formado lo que es en sí la carita. Sacamos todo el aire, y vamos a lo largo. Y cortamos el excedente, para que no se haga ahí mucho, mucho bulto el globo. Ahora vamos a tomar nuestro, un globo blanco, que necesitamos. Y vamos a hacer una salchicha de 4 dedos, del mismo tamaño que hicimos estas. Y bueno, previamente vamos a unir la boquilla, aquí a donde están los pellizcos, así. Y bueno, yo ya hice previamente lo que es la salchicha, ya nada más la voy a tirar aquí en donde está la bola. Y lo mismo, vamos a medir otra salchicha de 4 dedos, y vamos, la giramos bien, y ahora sí, vamos a meter nuestro globo, a pasarlo por el medio del globo. Esa es la vez que hicimos, para que quede bien. Ahora sí, esta parte la quitamos así. Y nos va quedando así lo que es la carita ya formada, nos quedan las 3 salchichas aquí atrás, los petalitos. Ya ahora lo que vamos a hacer ahora, con un globo negro, vamos a hacer una salchicha de aproximadamente 20 dedos. Recorremos bien el aire para que nos quede flojita. Y vamos a dividir a la mitad, para meterla así. en esta parte. Las ponemos así y ya nada más tiramos. Y le damos un poquito de forma hacia enfrente, pues ahí es al gusto de ustedes. Las vamos a dejar un poco flojas para que a la hora que le demos forma no truene el globo. Y la bolita esta la vamos a pasar hacia atrás. Y bueno, miren, ya nos irá quedando el perrito así. Ahora ya nada más, con el globo que, en forma de corazón, se lo podemos meter aquí. Así sin inflar, o lo pueden inflar un poquito para que quede tensa esta parte, pero a mí me gusta más ponerse por aquí. Y ya nada más se lo acomoda, para que quede bien puesto. Así. Ahora, con la punta que nos quedó del globo que acabamos de cortar, vamos a inflar una bolita, así pequeña. Y la vamos a poner en medio de las dos salchichas de esta parte, para que sea su nariz. Y bueno, ya nos ha quedado ahora sí, miren, completamente formada lo que es la cabeza. Vamos a continuar ahora haciendo lo que es la base del cuerpo. Y para hacerla vamos a necesitar un globo a ocho dedos sin inflar. Y vamos a comenzar haciendo una salchicha de cuatro dedos. Recorremos nuestro aire y vamos a hacer dos bolitas, las cuales haremos pellizco. Ahora vamos a hacer una salchicha de aproximadamente doce dedos. Hacemos otra del mismo tamaño. Hacemos otra tercera y vamos a cruzar nuestro globo aquí. Y aquí hacemos el globo hacia arriba, para que nos quede la cola de esta manera. Aquí si gustan le pueden echar un poquito menos de aire, para que quede un poquito más de espacio en esta parte. Y luzca un poquito más. Bueno, ahora lo siguiente es, vamos a hacer lo que son sus patas. Esto lo dejamos pendiente. Para eso necesitaremos un globo aproximadamente a ocho dedos sin inflar. Y vamos a iniciar haciendo un petalito de cuatro dedos. Después hacemos una salchicha de aproximadamente unos ocho dedos también. Hacemos otra del mismo tamaño y giramos. Volvemos a hacer otro petalito de este tamaño. Quedamos que nos queden iguales. Aquí nos queda un poco más pequeño. Ahora si, ahí está. Y lo dejamos pendiente este así. Vamos a hacer lo mismo con el otro globo. hacemos un pétalo de cuatro dedos, ahí está, una chicha de ocho, otra de ocho, cruzamos el pétalo de cuatro y ahí está, bueno aquí ya tenemos lo que son sus patitas, ahora vamos a sacar un poco de aire, vamos a dejar aproximadamente una salchicha de, sería como unos seis dedos y vamos a anoder, ahí está, cortamos un poquito y dejamos así y vamos a hacer lo mismo con este otro globo, checamos que queden iguales, ahí está, ahora vamos a unirlas a lo que es el cuerpo, vamos primero a pasarlo por el medio de esto que será el cuello y vamos a bajarlas por aquí con los pellizos y giramos para que queden bien unidas y bien ya nos habrá quedado así esta parte, ahora lo mismo vamos a hacer con las patas traseras, vamos a meterlas por el medio de lo que es la colita izquierda y vamos a girarlas, así, por último este globo vamos a pasarle aquí y cortamos el excedente y lo mismo hacemos con este otro extremo, le damos la vuelta aquí, cortamos y ahora sí vamos a acomodar nuestro globo, miren ya nos habrá quedado lo que es la base del cuerpo, ya nada más ahora con lo que es la boquilla, vamos a pasarla por aquí, por en medio de los cachetes o de los dos pétalos que hicimos, y bueno miren nuestra figura ya ha quedado completamente formada, ya nada más hay que ponerle los ojitos con marcador para que nos quede pues más bonita, así como le pueden hacer los ojos como a este, bueno pues se los voy a dibujar, y así es como queda ya decorado nuestro perro con sus ojos azules, este lo hice parecido a Pluto y este a un dálmata, no sé cuál de los dos les guste más, bueno amigos pues espero que esta sencilla figura haya sido de su agrado, si fue así le den like y nos vemos en el siguiente tutorial, hasta luego